Muy buenas a todos chicos, soy Jonah Rigudo y hoy os traigo un nuevo vídeo donde voy a mostrar un nuevo juego de Digimon que hay en la Galaxy Store A ver si sale el anuncio, mirad, ahí lo tenéis, Digimon World New Digimon Game Y creo que solamente está para Galaxy Store porque por lo menos en la Play Store no me sale Y mucho menos que sea, pues eso, original, aquí tenemos la Play Store, vale, y la Play Store pues veréis que no me anuncia nada, vale Y si escribimos aquí Digimon, vale, ahí, Digimon Como podéis ver, no está ese juego que se llama Digimon World Vale, y es extraño porque un juego pirata normalmente nunca, absolutamente nunca se pone el nombre entero de Digimon World, vale Ya sabéis el porqué, vale, el porqué es más que obvio porque obviamente son piratas y necesitan cambiar de nombre cada rato Y estos pues parece ser que no, parece ser que sí que es auténtico, vale, y pues bueno, aquí lo tenemos Así que vamos a echarle el primer vistazo, gente, no sé si se juega así, sí, así se juega Vamos a dejar un poquillo, ah, vale, ya te lo pongo un bajito Tiene de aparecer como esos pirata, por lo menos sin a simple vista, vale Pero quizás es alguno de esos piratas que han logrado tener, pues, no sé, su... Ah, pues, eh, sin noob, tío Eh, digamos que haya tenido, pues, sus derechos, ¿no? Eh, aquí, pues, yo sé, vamos a inventárnosla Confirmamos Ahora, sin noob Y me ha ido al red y bien usado Ah, pues ya, ya tengo cuenta Pues login Bueno, es que no sé la contraseña, tío Power Error Bueno, ya empezamos mal A ver Que va, tío Pues mira, le damos a guest y que le demorceas, tú Bueno, esto tiene pinta de pirata, eh O sea, a mí no me jodas Este juego original no es Tendrán ahora quizás los derechos, eh Pero esto, esto es pirata, gente Esto es piratecnia Ah, mira, le tengo que coger otro, tío Pues este es el que es nuevo, ¿no? A ver Va, esto es pirata, gente, nen Pepi Esto es pirata, eh, gente O sea, a mí no me juegas Este juego es más pirata Bueno, esto es lo de la historia Bla, bla, bla Que sí, que está muy bien El juego es pirata O sea Flipas, eh Mira Mira, la ha muerto la del limón Pobrecilla, tío Toma, puerta del destino A chupar Relé a ser Mira, pobre Machindo, chaval Se ha desmontado el loco Y mira Magnamondi evoluciona Surofimund Bumba, toma Pa' tu casa Si, pero el Digimon de Mimi ha muerto, eh Su horrible We just got an attack Gacha Mira, toma ese gacha Venga, pumba Pumba, venga Que me va a tocar Me va a tocarlo siempre, ¿no? La mierda, pincharme un balo Oh, mira Gumon, vaya, que raro, eh No me lo esperaba, tío Otro Venga Hola, pumba Angemon, chaval Oye, no está mal, ¿no? Hemos empezado bien Que está carísimo Que este gacha Es el que le toca a todo el mundo, eh Pero bueno Forma Angemon Y en el segundo Pues el pobre Agumon Que está hecho caca El pobre Es un arrojito Por la ventana Vale Nos tiramos por la ventana Fine Muy bien No sé No sé Mira, va Pum, pum, pum Toco, 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 toco Bish Toma Win Mira, la fruta del diablo Vale, volvemos a back Vamos aquí Mira, esa sexy Lady Mon Bargame, señor Esto ya jugué uno así Similar, ¿vale? Que era pirata Pero este, no sé Parece que este Si es Es el bueno Porque Ya os digo O sea Para mí esto es pirata O sea, no me jodas Pero, no sé Se ve raro, ¿verdad? O sea Se ve raro Que vaya a ser Original Pero, claro Se llama Demon World Vale Así que Tiene su Su pinta De legalidad Uy No, el Garurumon Adult Garurumon A darle caña Mira, tenemos Baby Rocky Champion Mira, Connection Connecting People Oh, mira Evoluciona Greymon Toma 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 Ala, muerto Muerto de una Primo La burbujilla Esa Loco Ya está Nada Ya no hay que hacer nada más Y bueno Oye, no está mal Toma Eh, pli, 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 pli 10 PCD Exceptions Andres Thanres Italy Data OST You Embar mira ya tenemos al chuno monta back back evolution mira yuuuust camon chinga mira ya esta gab'mon díder iceland edud de díder gól supa gab'mao Mira, va, hay una batallica Y al Egarurmo A enchufarle, vamos allá Relase Relase Bomba, venga Se ha muerto Nos hemos pasado con ello Un Greymon Un Greymon reayudo Fight ¿Sabes un Coromon? No Vale, ya está Y pues nada chicos Dejaremos aquí el vídeo Y pues nada, ya os digo Esta versión de juego Yo la he visto en pirata Pero parece ser que esta Ahora es buena, ¿vale? Así que nada, el que le quiera darle Pues bueno, una oportunidad Pues bueno, pues aquí tenéis Esta versión de Digimon World Para Para móvil, así que bueno Dicho esto chicos, me retiro Un abrazo y hasta otra